Hola y bienvenidos una vez más al canal 3D en Acción. En este tutorial de nivel 4 vamos a modelar un terreno con una explanación a media ladera. Comenzamos. Aquí tenemos una representación del terreno natural en el que vamos a trabajar, representado por sus curvas de nivel, que como podemos ver en el margen, tiene una equidistancia en vertical de un metro. También tenemos el dibujo de nuestra explanación con una vía de acceso de 5 metros de ancho. Esta explanación está a cota más 134. Como podemos ver, coincide con esta curva de nivel. Aquí a la derecha tenemos una sección esquemática norte-sur, en el que tenemos el punto de intersección entre plataforma y terreno, aquí, y hacia la izquierda, que sería en la planta hacia el norte, podemos ver que la explanación queda por debajo del terreno, por lo que ha de producirse aquí un desmonte. Tenemos que quitar esta tierra. Tenemos un talud que dependerá de su inclinación de las características del terreno. En nuestro caso, como tenemos aquí abajo, se representa con este triángulo, que en nuestro caso será 45 grados de inclinación, y estos catetos serían iguales, uno a uno. En el lado derecho ocurre lo contrario. Nuestra plataforma está por encima del terreno, por lo que deberemos verter aquí tierra, en lo que llamamos terraplén. Y también su inclinación o talud dependerá de las características de la tierra a verter. Aquí abajo tenemos representado su talud, que sería de una proporción 3 en horizontal, 2 en vertical. El trabajo lo vamos a dividir en dos partes. En una primera obtendremos el modelado del terreno natural, y en una segunda obtendremos los volúmenes de desmonte y terraplén. Vamos con la primera de ellas, y vamos a importar las cubas de nivel. Iremos a Archivo, Importar, y vamos a filtrar el tipo de archivo a descargar, como archivo de AutoCAD. Y seleccionamos este, que os lo he dejado también en la descripción del vídeo. Y antes de darle a Importar, comprobamos en opciones que las unidades estén en metros, las unidades del archivo a importar. Aceptamos, e importamos. Aquí le tenemos, y si vamos a Etiquetas, veremos que viene con tres. Una de ellas es la plataforma, el marco, que es el rectángulo exterior, y las cubas de nivel. Como todo forma un componente, vamos a explotarlo. Vamos a hacer dos grupos, con los elementos de la plataforma y del marco. Apagamos marco y curvas, y estas aristas, las convertimos en grupo. Este grupo le vamos a llamar Plataforma. Y ya podemos eliminar su etiqueta. Vamos a hacer lo mismo con el marco. Le activamos. Podemos apagar la plataforma. Y todo ese perímetro, le creamos grupo. Le cambiamos el nombre a Marco. Y ya podemos eliminar su etiqueta. Vamos a dejar a la vista las curvas. Le apagamos el marco. Bien, estas curvas, como podemos ver, están todas en el suelo. Necesitamos subir cada una de ellas a su nivel. Vamos a tomar un nivel de referencia, que será un metro por debajo de la más baja. Esta es la 128. Vamos a suponer que empezamos en la 127. Por lo tanto, esta primera, seleccionamos con triple clic. Y la desplazamos en vertical, un metro. Triple clic en la segunda. Y la desplazamos dos metros. Lo mismo en la tercera. La desplazamos tres metros. Y así sucesivamente hasta la última. Y dieciséis. ahora vamos a proceder a obtener el terreno en 3D para lo cual seleccionamos todas las curvas de nivel y usaremos este icono de la barra de herramientas caja de arena que se llama desde contornos y tenemos ya el terreno en tres dimensiones si queremos ver los triángulos que se han formado iríamos a ver geometría oculta como vemos se nos ha creado un grupo nuevo que podemos cambiar inicialmente al terreno vamos a hacer los costados de este volumen para ayudarnos vamos a usar el marco que ya está en el suelo activamos el grupo marco entramos en él seleccionamos todas las aristas y las cortamos entramos en terreno edición pegar en su sitio ya tenemos el marco formando parte del grupo terreno vamos a hacer las esquinas vamos a dibujar una línea desde esta esquina y continuando esta nos vamos a inventar la parte de terreno que no tenemos color magenta línea vertical desde la esquina hasta desintersección y desintersección a esta esta línea la podemos eliminar y esta la suavizamos y hacemos lo mismo en las otras tres esquinas como vemos tenemos un grupo pero no es sólido todavía y es necesario para continuar porque por aquí debajo no está cerrado vamos a hacer una línea cualquiera dentro del grupo salimos y si hacemos clic en él vemos que aquí tenemos un grupo sólido ahora vamos a incorporar las curvas de nivel al grupo terreno seleccionamos con el botón derecho un trozo cualquiera vamos a seleccionar todo lo que esté en la misma etiqueta cortamos entramos dentro del grupo terreno edición pegar en su sitio ya podemos eliminar la etiqueta curvas y antes de seguir vamos a pintar el terreno voy a materiales y ya tenía seleccionados algunos por ejemplo este y para los costados ya tenemos el terreno natural vamos ahora a obtener el desmonte y el terraplén vamos con la plataforma la activamos y apagamos terreno este grupo le editamos y vamos a cerrarle uniendo estos dos puntos se nos crea la cara y este grupo le vamos a subir a su nivel le moveremos en vertical 7 metros para que esté a cota 134 si activamos ahora el terreno veremos que esta parte está por encima del terreno natural y habrá que terraplenar y esta otra zona como queda por debajo habrá que hacer un desmonte nos interesa saber cuál es la línea que delimita esos dos volúmenes que es esta curva de nivel de 134 la necesitaremos para dividir la plataforma en dos editamos terreno y vamos a tomar esa curva de nivel la copiamos y en nuestra plataforma entramos en ella y pegamos en su sitio por tanto ahora tenemos dos caras la zona de terraplenado y la de desmonte vamos a crear dos grupos pero antes descomponemos la plataforma y a este le crearemos por ejemplo plataforma T para terraplenado y esta otra plataforma D D del monte vamos a trabajar en la zona de desmonte para que no nos moleste apagamos la plataforma de terraplenado y editamos este grupo dibujaremos el triángulo del talud 1-1 para usar sígueme por todo el perímetro en un punto cualquiera por ejemplo este del medio haremos una vertical con una medida cualquiera por ejemplo pues 9 metros y ahora una línea que va a ser perpendicular a esta del suelo está en color magenta otros 9 metros para que nos salga un triángulo de 45 grados y la cerramos seleccionamos la superficie y usamos sígueme en el triángulo para que se nos cierre este volumen interior tiramos con la herramienta puja al tirar hasta arriba ahora lo que hemos de hacer para que se nos forme un grupo sólido es borrar todas estas líneas interiores para ello vendrá bien ponerlo en rayos X y borrar entramos en él y a borrar lo miramos por debajo vemos que no está cerrado y hacemos dentro de él una línea cualquiera salimos y al seleccionarlo vemos que es un grupo sólido vamos a activar el terreno y para obtener ahora el volumen que hay de común entre el terreno y este que hemos creado usaremos la herramienta de sólidos dividir seleccionamos los dos y ahora tenemos tres sólidos este de arriba le podemos eliminar y este sería la tierra que hay que eliminar o sea el desmonte vamos a desplazarlo esto sería el hueco que nos quedaría voy a pintarlo con otro color por ejemplo este verde vamos a hacer algo parecido con el terraplén el nombre del terreno se nos ha cambiado y pone diferencia 1 le apagamos y activamos la otra plataforma la T para el terraplén vamos a hacer algo parecido pero hacia abajo lo vamos a hacer en este borde entramos en él y vamos a dibujar un triángulo con el talud del terraplén y hacia abajo por ejemplo 6 metros y en el eje verde 9 es un talud con la misma relación 3 a 2 vamos a ir también sígueme en la superficie y con el triángulo si activamos el terreno vemos que aquí hay una parte que debemos eliminar para ello le bajamos desde esta intersección a esta una línea desde esta a esta intersección otra y desde esta intersección aquí y ya podemos eliminar esta zona apago el terreno momentáneamente y vamos igual que antes a eliminar esas líneas interiores como vemos es un grupo sólido lo voy a pintar con este color amarillo vamos a activar el terreno y haremos otra operación de sólidos lo haremos con la herramienta recortar seleccionamos primero el terreno y la herramienta recortar en el nuevo sólido aquí lo tenemos y antes de separarle voy a dibujar las nuevas curvas de nivel en ambas zonas dentro de un grupo y desde este punto final para llegar a esta línea en este caso paralela a esta paralela a esta y aquí paralela al rojo y el resto igual este volumen podemos extraerlo afuera copiando en la zona del desmonte las nuevas curvas quedarían así y podemos ver los volúmenes de desmonte y terraplan seleccionando por ejemplo este que es el de desmonte en información de la entidad aquí tenemos el volumen 1073,82 metros cúbicos y el de terraplan 162,42 metros cúbicos y antes de terminar un par de consejos si tenéis problemas para que un grupo o componente sea sólido recordad dos cosas primero tiene que ser una figura cerrada no puede haber ninguna abertura y segundo no puede tener elementos internos pero si aún así no encontráis la solución podéis ayudaros de un plugin gratuito y muy sencillo que se llama Solid Inspector lo podéis descargar desde la extensión Warehouse o sea el almacén de extensiones este icono y en el buscador pondríamos Solid y aquí le tenemos Solid Inspector es gratuito y desde aquí le podemos instalar la extensión se ha instalado correctamente y ya puedes utilizarla aceptamos y le tenemos en herramientas Solid Inspector y también un icono este en este ejemplo tenemos estos dos cilindros aquí tenemos que es un grupo y este otro también pero ninguno de los dos es sólido vamos a ver cómo se usaría este plugin seleccionamos este por ejemplo le damos al icono y nos indica que ha encontrado un problema en una superficie de borde vamos a girar y aquí nos marca en rojo el problema efectivamente falta cerrar la figura tenemos la opción tenemos la opción de darle a arreglarlo pero nos indica que no no puede hacerlo automáticamente tenemos que hacerlo manualmente aceptamos entramos en él y vamos a cerrar esa cara que falta salimos y ahora sí grupo sólido veamos este otro porque no es sólido porque no es sólido y he encontrado dos líneas interiores pero no se ven vamos a ponerlo en modo rayos X ahí las tenemos las podemos borrar o podemos intentar que las elimine él correcto ya no hay errores y este grupo ya es sólido y trabajo terminado y hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado ya sabes pulgar arriba comparte suscríbete si aún no lo estás nos vemos en el próximo adiós